Hola a todos, hemos vuelto a Legends of Runaterra, este vídeo lo estoy grabando el mismo día que el otro, que lo subí el mismo día que lo grabé, el 3 de febrero, así que no sé realmente si queréis que sigas jugando a este juego y que sigas subiendo, pero a mi me gusta mucho, y como me gusta mucho, es un juego que me agrada y me entretiene, pues vamos a jugar, vamos a ver que partidas salen hoy, porque yo que sé, es muy situacional el juego, es muy situacional, a mi me gusta mucho, pero hay mazos que no aguanto, como este que me acaban de sacar, este mazo no lo aguanto, ahora depende de como lo juegue él, con que sepa jugarlo medianamente va a ser suficiente para reventarme, pero bueno, veremos, tengo una buena primera mano, la verdad, una muy buena primera mano, si señor, si señor, si señor, vamos a ver, vamos a ver, voy a beber agua, porque no he bebido, otorga un aliado endeble, no me gustan los mazos que se basan en endeble, porque los mazos que se basan en endeble dan mucho asco, sacan muchas criaturas, como los de arañas, básicamente, y esta es una combinación de ambos, de arañas y de endeble, que pasa, que voy a sufrir, va a sacarme muchas cosas, joder, claro, claro, si señor, vale, un poco un desperdicio, ¿no?, pero algo es algo, bueno, hemos reducido a dos el daño que nos iba a hacer, está bien, vamos a sacar a braun para ir mejorándolo poco a poco, como tenía otro braun me da esto, que me viene bastante bien, si se diera el caso de tener que utilizarlo, y que a lo mejor lo utilizo con este, si no me lo matan, porque es un aspirante que está bastante bien, este ya está bien por sí solo, no hace falta mejorar a braun, endeble y 1-1-1, bueno, no pasa nada, no voy a sacarlo, porque me lo matan, y no me renta, actualmente, sacarlo, se ha chetado en un momento, ha tenido mucha suerte, le ha salido este, que es que este está roto, el imperecedero está rotísimo, ¿veis? más 1-1-1 por cada vez que muere, al inicio de ronda revive, esta carta le hace muy buen combo, porque lo mata y al comienzo de ronda lo revive también, no sé, tiene muy buena, muy buen inicio, de mano tiene este hombre, la verdad, no se lo puedo negar, venga, vamos a ver que hacemos, inicialmente, tengo dos opciones, tengo dos opciones, ambas recaren lo mismo, pero de formas diferentes, así que, vamos a bloquear a esta, que la matamos y no pasa nada, y este cuanto queda, le queda 4, ¿no? le queda 4, muy bien, muy bien, como a mí me gusta, vamos a ir consiguiendo a braun, que va a hacer falta, no sé, un 6-1, está muy bien, pero no para matar a estos, da igual, has aturdido al que no iba a usar, en esta partida, o sea, en esta ronda, no he pensado utilizarlo, ¿para qué? joder, tengo la garganta mal, de repente, joder, joder, lo siento, joder, tío, como está llegando la mano, bien, bien, este me gusta, este me gusta para sacar después este, y sale con un 3-2, bien, me gusta chetar a estos, me gusta, me gusta que se hagan chetados, no está nada mal, lo malo es que bloqueo, no estoy muy para bloquear, que digamos, vamos a tener 3 aspirantes otra vez, que nos van a venir bien, madre mía, no, ala, 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 venga, venga, fiesta, 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 fiesta tope, eh, vale, vale, pues inicialmente, el que más daño hace, lo queremos para Braum, de segunda, vamos a matar a ese, va a salir más fuerte, pero yo sé lo que estoy haciendo, no, me voy a guardar, me voy a guardar, sí, porque, sí, no sé, son, 5, claro, va, si no hace nada, me viene bien, sí, bien, 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 bueno, ya tenemos a Braum ahí, útil, un Braum potente, y este hombre que nos cheta a lo que venga, y esta de aquí la tenemos ahí, que tenemos que aguantarla, eh, y este tiene aspirante ahora, y atacamos, importante también, hay que tener cuidado con estos, hay que controlarlos muy bien, cuantos matas, cuantos no matas, cuantos te pegan, cuantos no, es que, es complicado, es bastante complicado, me viene bien ese último aliento, pero también me viene bien este, no pasa nada, ahora van a morir, ojo, sí que viene bien, sí, un Garen, muy bien, vale, 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 pues inicialmente vamos a llevarnos a este, que quita bastante, con este nos llevamos a este, para matarlo, quitarlo de en medio, con este nos llevamos a, es que no quiero revivirlo más fuerte, vale, puedo matar a este, pero es que no me renta, prefiero matar a este, que saca un 6-6, que ya me encargaré de él, y saco a este, y a este, y, le quito esto a este, así sí, así sí que lo he hecho bien, más o menos, tampoco es que pueda hacer mucho en esta partida, joder, es que vaya, vaya mazo, más guapo, no, no es de arañas, es de, de los pavos, es que le ha tocado, es que le, no sé qué, no sé, tiene todo eso ahí a tope, vaya jugadas, yo siro el jugaditas, le voy a llamar a este pavo, ala, un porito fuerte, que no puedo invocar, se invoca, porque me han matado a uno, no está mal, no está mal, venga, lo que no puedo invocar ahora es a Garen, ni a este, lo cual, gracia no me hace precisamente, pero bueno, vamos a ir matando a este, y, alguno más habrá que matar, vale, ataca a él, así que, tengo otra, ojo, la puedo matar, bloqueando, puedo encargarme un poco, vale, este lo vamos a matar, porque no va a hacer mucho más, a este lo vamos a poner aquí, para recibir el daño, como siempre, y ya está, así bien, ¿no? Otro porito fuerte, esta es 4-4, me viene mejor, me viene mejor, va a evolucionar, va a comenzar la ronda, con tres arañas, va a mejorarse, no mola esto, no mola esto, tengo a esto para invocar, o sea, tengo que hacerlo, y este sobre todo, que tiene aspirante, y quiero matar a, esta, me la va a liar, en el siguiente turno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, lo único, lo único, es que no me ha muerto ninguno, y no me viene mal, que me muera alguno, quiero sacar a Garen, pero bueno, este me la va a liar, lo sabía, sabía que me iba a liar, no pasa nada, ahora tengo a Garen, para sacar, pero antes querría sacar a este, no, vamos a sacar a Garen, tiene aspirante, pero no le renta, y es que, joder, que bien, joder, elige él a quien, elige él a quien, a quien me pega, todo el rato, al menos esta no pega, sabes, pero yo que sé, ojo esta, un 7-7, que está rotísimo, lo voy a sacar, lo voy a sacar a después, porque es que, antes que a este, elige a quien me vas a matar, a este me lo vas a matar, con una de estas, claro, a este le vas a pegar, con una de estas, ya se va a los 3 a brumar, ah, pues no, mira, ¿es seguro? ah, claro tío, eso sí, me, me, no me interesa más, pero sí que me, me resulta más normal, que lo hagas, y bueno, estos los tengo que matar, porque los tengo que matar, y ya está, porque si no, me la va a liar, y ahora puedo sacar a esta, dirige nuestro ataque, y tanto, que va a dirigir nuestro ataque, y tanto, que va a dirigir nuestro ataque, está bastante bien, esta, ojo de Karim, el Karim el bueno, bueno, que va a hacer, hostias, que va a hacer el Karim el bueno aquí, realmente, si lo piensas, esta no puede ni bloquear, bueno, si puede bloquear a esta, pero para qué, si la mato, este, si no bloquea, es que si no bloquea, ahora muere, entonces, tiene que bloquear con todos, porque este, este y este, le matan, dos de estos, le quitan 14, le queda uno de vida, estos dos, ocho, y este siete, o sea, es que, con esto, le estoy quitando, 21, 29 de vida, o sea, si no bloquea, lo mato, en este turno, con 0, le da más 3, más 0, anda, bueno, morimos los dos, ¿no? Vale, esta muere también, vale, si lo haces así, me estás dando un favor, te estás quitando a tus campeones, yo tengo aquí cosas para sacar, tú no lo sé, pero yo tengo cosas para sacar, ¿qué hace? Ha muerto, hostia, no me doy cuenta de que se ha suicidado, como un tonto, vale, ok, venga, va, siguiente partida, yo que sé, es que no sé, la gente a veces juega cada cosa más rara, vamos a ver un momento las misiones, ah, y no tengo ninguna, vaya, pues nada, pues a jugar y ya está, así es que tampoco hay mucho más que, no, venga, va, el lobo no debería haberlo dejado, el lobo no debería haberlo dejado, hombre, Elise, Elise, la rica Elise, vamos allá, atácame con Elise si quieres, máquina, atácame, atácame con Elise, que nos riamos un poco, Elise y la liebre, hostia, esto mola, eh, esto mola bastante, y a este pavo también lo voy a sacar, total, ataco yo, esa Elise está muerta, a no ser que él haga algo al respecto, porque yo voy a tirarle a este, va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo, va a hacer algo, hostia, oh, vaya hijo de, oh, vaya crack, vale, no, no, lo acepto, si es verdad, si es verdad que debemos hacer sacrificios, como ese, por ejemplo, buen sacrificio se ha hecho, máquina, un campeón, lleva demacia, e islas de las sombras, como está eso, no, nunca, nunca se me ha ocurrido hacer ese, ese combo, pero seguro que funciona, si lo está haciendo alguien, es que funciona, nada escapa a mi vigilancia, atácame, atácame, meh, atácame, atácame, atácame con esta, porfa, con citria, cidria, cidria, no sé, kithria, no sabría ni cómo pronunciarlo, venga, bloquear, me quedo, tres de maná muy ricos, eh, para hechizos, ojo, mujer, mujer congeladora, que la llamo yo, la chamana colmillo escarcha, que está rotísima, me gusta mucho esa carta, la voy a sacar, total, ataco yo, mientras no saque algo así, que pueda considerar peligroso, como eso, que bien, nada, nada, no, es que no me sirve de nada, ya está, principio de ronda, congelo a Garen, así está bien, sí, voy a sacar a este, sí, mata a un ariado, y después lo revive, oh, movimiento inteligente, la verdad, movimiento muy inteligente, vamos a ver, vamos a ver, esta partida pinta más interesante, que la anterior, y seguramente me partan la cabeza, solo por como está jugando, yo ya doy por hecho, que este pavo, me va a reventar, esto son cosas que pasan, no todo como algo personal, no vas a matar a esta fácilmente, o sea, es mi clave, en este mazo, junto a este, o sea, ni siquiera has atacado, solo por eso, porque te la he liado con eso, un 3-2, aspirante, es que que bien, que está este juego, joder, coño, me encanta, es que me encanta este juego, tío, es que, me gusta mucho, tengo que probar otros mazos, pero es que, hay que jugar tanto, para desbloquear cartas, que estoy esperando, venga, ya otra vez, has usado la misma, la misma estrategia, no, ni siquiera has, cambiado cabrón, vaya tela, ahora tengo yo a Garen, no pasa nada, y tiene un 6-6, está bien, a esa la voy a matar, mira, pum, y luego voy a sacar a este, a este también, y a este no, obviamente, es lo que yo quería, y uno de estos, no, a este no me lo vas a dar, pero uno de estos, si me lo dan, ¿no? Uno de estos, va, una cronista de la ruina, va, hazlo por mí, me sé lo que hacen la mayoría de cartas, que he usado, o visto, la mayoría, casi todas, las que he visto y usado, lo que no me sé, son los nombres, eso sí, se me dan muy mal los nombres, pero me lo sé, que eso está bien, ¡ojo! Bien, ah, has sacrificado a Garen, bueno, porque a estas no, para mí no ha tenido mucho sentido, pero si para él lo ha tenido, que él haga lo que quiera, ¿sabes? Yo tampoco voy a juzgar, cómo actúa, con respecto a su partida, a su mano, su mazo, y todo eso, mata todas las unidades, está guay, está bien, está bien, atácame, no, pues no me ataques, mejor, no te jode, coño, sí, sí señor, ¿otra Elise? ¿Qué más tienes que sacar? ¿Qué más tienes que ofrecer? Todo eso se fuera atreverido, vale, es una buena jugada, ¿o te cubres algo, aunque sea? Vale, bien, sigo teniendo esta, que te congela esto, y ya está, vale, combate único, va a estapar a muerto, y, sí, y ya está, si es que Tindamere está muy roto, Tindamere está muy, muy roto, me gusta mucho, la verdad, si es que da igual, quien pegue, me gustaría que fuera, de ráfaga este, pero estaría muy roto, no poder contraatacar esto, estaría muy roto, que el mazo de Fiora, es el mazo más injusto, de todo el juego, Fiora, si mata a cuatro enemigos, y sobrevive al daño, ganas la partida, con los dos primeros que matas, evolucionas, y con los dos siguientes que matas, ganas, y ya está, solo tienes que hacer eso, si Fiora sobrevive, ganas, solo es eso, es maravilloso, la verdad, o sea, yo entiendo, entiendo la función del mazo, o sea, entiendo la función del campeón, y que es complejo, hay que llevarlo con un mazo concreto, o con algunas cartas concretas, pero es absurdamente, absurdamente estúpido, tío, o sea, es que no tiene sentido, no puedes contraatacar, contra esta ráfaga, me está intentando matar a esa, pero no le quiero dejar, no le quiero dejar para nada, bueno, ya está, no puedes bloquear, ya he ganado, a no ser que tengas una carta, que me destruya todas las, ya está, es que este mazo da, da un poquito de asco, sí, da un poquito de asco, pero bueno, la gente también usa mazos asquerosos, vamos a jugar otra, voy a intentar hacer, cada vez que grave, voy a intentar hacer tres, tres partidas, me juego tres partidas, gane o pierda, aunque pierda las tres, y yo las subo, y ya está, esta serie, por así decirlo, es, como, como una especie de aprendizaje, aprendizaje mío y vuestro, quien vea esto y aprenda algo, a mí me vale, y quien vea esto y le gusta y punto, a mí me vale, y si yo aprendo a jugar, mientras os estoy enseñando a vosotros, cosas que sepa, y que a lo mejor vosotros no sabéis, o que ya sabéis, pero yo las explico igual, pues si aprendo, eso que me llevo, no voy a llegar a máster, ni nada por el estilo, o sea, no soy aquí yo, un crack, pero, me gusta, me gusta, me gustaría llegar a oro, o algo así, mantenerme, si puedo, no sé, veremos, veremos, también quiero ver como, como aumenta la dificultad, como juega la gente, conforme veo subiendo, y todo eso, que eso, de eso aún no he visto, entonces pues, tengo curiosidad, yo no tengo muchas cartas tampoco, la gente con la que me encuentro, tiene un montón de cartas, que no tengo, y que no he visto, muchas veces, pero porque son, gente que ha jugado mucho, yo no he jugado tanto, en verdad he jugado bastante, pero no he jugado tanto, son gente que ha jugado mucho, y como ha jugado mucho, pues esa gente tiene ya sus cartas, de haber hecho recompensas, yo estoy en ello, también estoy estudiando, y haciendo otras cosas, y no puedo estar solo, jugando y ya está, pero está guay, está guay, es algo a lo que quiero jugarle bastante, eso lo tengo claro, es un juego que me gusta muchísimo, de hecho, no quiero decir, que es mi juego de cartas favorito, porque está Kron Maga ahí, pero este, se ha ganado un hueco en mi corazón, de momento, tengo a Kron Maga, y a Legends of Runaterra, al mismo nivel, al mismo nivel, podéis creeroslo o no, pero para mí están al mismo nivel actualmente, pero no por nada, sino porque es que, joder, son los personajes del LOL, a mí el LOL me gusta, no me gusta jugar al LOL, me gusta el LOL, eso sí, pero jugarle no, porque se me da fatal, y la gente también da asco, y yo qué sé, son cosas y cosas, y yo qué sé, no 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 sé, me lo va a bloquear, y lo va a matar, obviamente, y en la siguiente, me va a atacar, sin que me haya tiempo a atacar, o va a sacar algo, para ir haciéndose fuertote, y luego ya, atacarme, porque así es la vida, este tiene demasiadas islas de las sombras, otra vez, curioso, dos veces seguidas, que me encuentro algo, que no me había encontrado aún, yo qué sé, al otro no le iba mal del todo, lo único es que yo creo, que no ha tenido suerte, o que yo he tenido más suerte, o algo, con el RNG de las cartas, no sé, ojo, importante, si me matan a Braum, tengo una salvaguarda aquí, de puta madre, esto mola, porque así Braum tiene ataque, y como tiene aspirante, pues viene muy bien, y si le saco otro, pues será un 4-9, y no está mal, que quite 4 un aspirante, que aguanta 9, y tiene regeneración, o sea, es que, aspirante en esa ronda, buenísima, 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 si estuvieras en una ronda, más avanzada, en la que te sirviera hacerlo, para algo, pero aquí no te sirve de nada, pero de nada, de que te ha servido, explícame, de que, es que no sé, para atacarle a ese, y que te lleves una araña, muy bien tío, yo que sé, si da igual, no te mato ni a esa araña, me da igual, es que me da igual, oh wow, oh wow, yo creo que está bastante bien ya, ¿no? lo dejo ya, ¿no? un 5-10, creo que está guay, puedo parar ya, eh, vale, Garen, Garen entra, en combate, hombre, está bastante bien, esta debería estar muerta, en mi ataque, voy a matar a esta primero, en verdad, no, sí, sí, no, voy a matar a ese, voy a matar a este, que me va más asco, ¿qué sabes hacer? un corte superior, sí, sí, ve dejando que te vaya matando poco a poco, que me vas a quitar vida con esta mierda, pero me da igual, aguante, muy bien, muy bien, lo ha hecho muy bien, en serio, o sea, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, sí señor, no creo que ataque directamente, o al menos no espero que ataque directamente, me vendría bien que no, ojo, que pereza, vale, claro, claro, puedo usar este, bueno, pero es que me llenaría la mesa ya, no me renta, creo, ¿bloquear? ¿bloquear? me va a quitar dos de vida con ese, ojo, me va a quitar dos de vida con esta, es que esta está muy bien, joder, pero claro, me ha subido a Braum y a Garen en la misma ronda, no, en el mismo turno, o sea, en el mismo turno y en la misma ronda, me ha subido a Garen y al, es que, no sé yo si le ha rentado esto mucho, y además, me curo, este tendrá guante, pero no ha golpeado dos veces, entonces yo ahora tengo aspirante con este, es que, es que, es que, ojo, es que claro, invoca a dos vanguardistas, perterrita, y después otorga más unos unos aliados elite, pues lo voy a aplicar escarcha a este hombre, claro, ¿vas a tener para bloquear? pues no te dejo bloquear, ya está, no tiene más, Lux tampoco me da tanto miedo, pero da miedo, o sea, no da tanto miedo, pero da miedo, voy a matarla, y ya está, este puede bloquear aún, así que, como puede bloquear aún, que no bloquee, y si bloquea, que bloquee con ese, y se lo mate, o con uno de estos, y se lo mate, así, así, así me gusta, me va a quitar dos de vida, este ni se invoca, vale, os me puede ganar, fácilmente, me va a matar a Garen, me va a matar a Garen, si, a ver, que hace este pavo, sacar de todo, pero de todo, este me gusta, cuesta uno, oh, fuck, vaya cabrón, va a subirse, va a subirse, tío, que vas a hacer también, venga, aturdir, no, si, oh, vaya, vaya, vamos a, no, no vamos a pasar el bloqueo, vamos a bloquear, a ver, nos va a quitar seis, o sea, a este me lo va a matar, me va a matar a todo, menos a Braum, con bloquear, no, joder, quiero sacar a este, ahí, eso sí, a los demás los va a matar, pero como los va a matar, pues los pongo para bloquear, ¿no? ok, ya que está, ahí está, na, na, na menos, ahora este puede matar a Garen, y además tengo eso, yo que sé, pues sí que existen, dice, no sé quién lo ha dicho, pero, se refería al Yeti, me ha hecho gracia, prepara el ataque, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, deberíamos ser amigos, en verdad, tienes razón, este no tendría que haberlo tirado, tendría que haberme lo guardado para bloquear, pero bueno, a lo mejor protege a Garen, aún lo salva, me lo creería, con este, creo que bloquea a este, y con esta, pues morirá contra uno de estos, para eso llevas uno de daño, y este no bloqueará, para llevarse daño gratis al Nexo, bueno, ahora tiene un hechizo, que veremos lo que hace, y me la va a liar, pero bueno, ¡ojo! ¡ah! vale, drenate de vida, una unidad, vale, bien, tengo otro, no pasa nada, no lo voy a lamentar, lo vas a lamentar tú, si estás utilizando esto para ganarme, si no, no harías nada, si no fuera por esto, no me estaría quitando tanta vida, obviamente es eso, lo que está jugando para ganar, ¿sabes? la ventaja que necesita, pero yo que sé, lo bueno de sacarle una liebre, ártica, a este, o sea, con este, es que, el lobo acechante, cuando quiera se encarga, ¿sabes? el lobo acechante se encarga de la liebre cuando quiera, pero es que además, le ocupas un 1, con un 1-1, parte de la mano, y eso renta, renta bastante, ahora este muere, y se invoca el otro, el poro fuerte, ahí está, lo malo de Brown, sin hacer mazo de poros, es que cuando lo subes, los poros te acumulan, se acumulan mucho en la mano, lo bueno, que los poros se acumulan mucho en la mano, es un arma de doble filo, está muy bien tener poros fuertes, porque tienen abrumar, son 3-3, no es para tanto, pero tienen abrumar, ya es algo, pero te llenan la mano, mata todas las unidades, incluía la tuya, ¿no? Muy bien, muy bien, que asco de carta esa, la verdad, la de mato a todas las unidades, yo que sé, tío, vaya basura, ¿no? quiero decir, ¿de qué te vale? ¿para que no te mate, en el siguiente turno? pues sí, pero tampoco te has librado de mucho, mira eso, pues toma, bloquea, bloquea, pues no bloquees, luego te bloqueo yo, ¿has visto? mejor, a ver si puedo hacer esta, un más 3-3, ojo, la Lux esta ya está subida, tío, eso no es trampa, joder, ah, yo necesito que me salga algo así, me haré un nuevo tótem contigo, venga, oh no, me lo ha matado, me quedan 3 de vida, en realidad me va a ganar, me la ha liado muchísimo, pero muchísimo, me la ha liado que flipas, pues hombre, si me sale esto, bien, porque así puedo hacer algo, gracias, joder, ¿en serio? vamos a ver, esta no atacaría en el siguiente turno gracias a esta, ¿no? me quedaría con uno de vida, ocurra lo que ocurra, me quedo con uno de vida, el hielo ocurre por nuestras venas, joder, ¿me va a atacar ya? no, le va a dar ataque a esta, para que ataque, oh no, 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 tío, me ha ganado, me, 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 me ha ganado, tío, oh fuck, es que las arañas, tío, mira que pesado con las arañas, joder, de verdad, ilumina al enemigo, ilumina al enemigo, pesadilla de ser, joder, me ha ganado ya, ¿no? Completamente, sí, no puedo bloquearle, a estas dos no se las puedo bloquear, y claro, si no se las bloqueo, me quita cuatro, y si me quita cuatro, me mata, así que, ya está, ha sido una partida interesante, ha sido una partida interesante, ha jugado muy bien, ha jugado muy bien, con lo de, destruirme todas las cartas, todas las invocaciones, todo, en plan, no sé, ha estado muy bien, me ha gustado, y nada, pues espero que a vosotros también os haya gustado, las partiditas que hemos jugado, y, no sé, de nuevo, seguramente deje el mazo otra vez en, la descripción, por si es el primer vídeo que veis, que lo tengáis, hay otro vídeo, en el que explico un poco más, cómo funciona el juego, en general, en rasgos generales, ir explicando conforme vaya jugando, pues lo que vaya acordándome que tengo que explicar, o lo que vaya viendo que es nuevo, para explicar y tal, pero, de verme jugar aprendéis también, o sea, y yo aprendo de jugar, así que, esto es, bueno para todos, yo que sé, eh, que bonito el fondo este, así con el toque ese, de que está todo lleno de humo, como de vapor, y en todo se ve así como, el fondo este así como difuminado, no sé, está muy bonito, que bien hacen las cosas los de Riot, es que, las hacen muy bien, mira que el juego de League of Legends, está súper desbalanceado, que flipas y da mucho asco, pero es que esto está perfecto, joder, no lo entiendo, bueno, eh, eso, decidme en los comentarios, si os ha molado, si tenéis algún, algún tip que darme, o algún tip que necesitéis, cualquier cosa de ayuda, lo que sea, me lo decís, y ya, pues vamos, vamos viéndonos por aquí, vale, a pastar,